Hola a todos, hoy vamos a ver lo que es el canon literario. En primer lugar es necesario que sepamos de qué se trata el canon. El canon literario es un constructo elaborado por un hombre que tiene alguna forma de autoridad o elaborado por un grupo, una corporación o una institución que tiene el poder de proyección intelectual o cultural. O también puede ser elaborado a través de un consenso de los lectores que pertenecen a una misma época, a un mismo país, a un mismo lugar. Como puede generarse de manera espontánea, también se puede generar de manera programada. Además es importante saber que en un mismo país o en una misma cultura no hay un solo canon vigente, sino hay una convivencia de varios canones, ya sean manifiestos o tácitos. Por ejemplo, un canon oficial, un canon pedagógico, como así también puede haber otro canon marginal, etc. Entonces podríamos decir que el canon es un producto amasado, con selecciones y desprecios, con olvidos y memorias. Y en estas selecciones también podemos encontrar algunos intereses, ya sean políticos, religiosos, sociales, que intervienen en la conformación de estos canones literarios. Y en esta oportunidad vamos a abordar el canon literario según Borges. Lo primero que debemos hacer es recordar que Borges fue canonizado en vida. Para ello es necesario saber qué es la canonización. Es un procedimiento en el que una obra literaria es reconocida y consagrada por instituciones o personalidades prestigiosas, ya sean editoriales, escuelas, medios masivos de comunicación, editores, académicos, otros autores, etc. Para algunos intelectuales en esa época Borges fue incluido en sus cánones o en sus selecciones literarias por bizantino y descuidado. Es más, él lo reconoció en vida que había sido canonizado. Con las siguientes palabras. Yo soy una superstición argentina, por eso puedo decir cosas que otros no podrían decir sin correr peligro. Borges se sabía canonizado y desde esa postura ejercía su labor canonizadora de textos y autores. Borges comienza a través de sus declaraciones, entrevistas, clases, cursos, como así también a través de antologías, de su biblioteca personal y de los prólogos a establecer su canon literario. Borges delimitó un siglo de la literatura argentina y excluyó todo el periodo hispánico y literario y el argentino hasta Facundo. Declaraba que su ceguera le impedía leer obras contemporáneas, tal así como los autores Ezequiel Martínez Estrada, Silvina Ocampo, Manuel Mujica Lainez, Manuel Perú y Julio Cortázar. A través de algunas declaraciones, de algunas entrevistas, él establece algunos de los autores que incluye en su canon literario. Capdevila, Vance, Quevedo, Lugones, Macedonio, Grossac, Huiraldes, Marcelino del Mazo, Vicente, Rossi, Azcazubi y Carriego. En algunas de sus antologías incluye a Arrieta, Alfonsina Storni, Lafinur Álvaro, Valdomero, Shakespeare, Goethe, Dante, Tadeo y Sodoro Cruz. Borges compuso la biblioteca personal en la cual presenta 100 libros, 100 obras, entre las cuales 5 de esas obras son argentinas. Y también se propone el prólogo como un elemento canonizante, ya que se trata de una palabra anticipada, de una palabra propia antes que la gente. Es un juicio que se utiliza para orientar, sugerir, reducir el espacio de interpretación del lector, es decir, es la proyección de coordenadas sobre el terreno ajeno. Borges presentó variadas simpatías y diferencias con las obras argentinas, con muchos recursos de reiteración, ironía, adhesiones entusiastas y reparos. Es así como Borges establece su canon personal y dentro de todo su aporte al canon literario, define lo clásico como el libro que una nación o un grupo de naciones o el largo tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término. A nivel nacional se definen al canon literario como un corpus de obras seleccionadas y agrupadas según varios criterios, los cuales dependen de los gustos o intereses, los géneros, los movimientos y escuelas literarios, las modas, los factores ideológicos, políticos, sociales, culturales y económicos, entre otros. El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación propone tres maneras de elaborar un canon escolar. El canon personal que corresponde al conjunto de obras seleccionadas de manera individual que una persona ha tenido la oportunidad de leer, de valorar, de agrupar según su propia concepción. El canon crítico son todos los conjuntos de textos que han sido elaborados por un lector reconocido y consagratorio tal como lo es Borges. Y el canon accesible es un conjunto de obras disponibles en circulación y existentes en las bibliotecas escolares y municipales, ya sean físicos, digitalizados o audiolibros. Y a nivel provincial tenemos el canon de Mendoza propuesto por la Dirección General de Escuelas. Según la DGE, lo que habían lanzado no era un canon literario, sino una política de lectura. Esta política presentaba algunos componentes irrenunciables y otros a revisarse, en el cual se proponía que para que en una escuela los alumnos desarrollen sus competencias lectoras, era necesario que los actores se comprometan, tanto el equipo de gestión, los docentes, los estudiantes y los padres. Espero que este vídeo haya sido de sobrado y lo hayan disfrutado. Sigan educándose con curiosidad. Adiós.